Aquí con Warplane Soy Disabi, estamos con este grandioso juego que a usted le va a encantar Donde tenemos que manejar un avión, llegarlo a la zona, aparte de despegar, borbandear algunas zonas Para lograr conseguir un poco más de dinero, para seguir mejorando nuestro avión Y tras de feria, aterrizar el avión, usted dice, oh, aterrizar, cualquiera puede Ojalá que fuera, ojalá que fuera, fuera cualquiera Porque depende de usted como usted agarre esa caída, verdad Usted es, ah, es que mejor ni lo digo, mejor que usted lo vea Este es el carro, primero quitamos el freno, aceleramos a tope y subimos Lanzamos alerones, ahí está, vamos despegando Esto es para forzar un toque el motor de ese botón que está ahí Tenemos para disparar, algunos tiros, pero el problema no es eso, el problema es esto, vea Ahí me dice que viene un avión, no le di, vamos Usted dice, ah, fácil, fácil Es que el problema es a mí, el problema es esto, ya me están borbandeando Esto es lo que yo me digo, usted dice, fácilísimo No, no, me hirió al piloto Y también te salen los mensajes, usted dice, ah, fácilísimo, se ve Facilísimo no es cuando vos te quedas sin gasolina, te quedas sin, sin cosas Te friegan la rueda, te, como ahorita, a mí me hirieron al piloto Ahí en la esquina superior derecha, ahí están viendo usted, más o menos, el estado del avión Si está feo, está feo para la foto, está buenísimo Ok, estoy viendo, es que miren lo que me... ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Tiro esto Ojo Intentamos levantarnos lo más alto posible Ahí vamos Ojo, no estoy intentando Llegar, sino que mientras más Varilla de mando de timón, altura destruida Ok, no podemos subir entonces Ok Hasta ahí llegamos Para que vean Ya me quedé sin combustible, prácticamente estoy cayendo Ojo, 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 ojo Ajá, me extraña la araña ¿Ve hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede llegar? Pero Ganamos 140 dolaritos Colones, como ustedes quieran decir Para mejorar nuestro avión Que lo primero que tenemos que mejorar es el peso No muy caro Esta es la cantidad de protección La bolsa de combustible Para que no explote, ¿ok? Nos vamos a mejorar el combustible El combustible directamente Pero de estos misiles Quiero comprar esto Ya que me dan dos misiles De 25 kilos De estos Que son los más baratos Y voy a poder tirar Una mayor cantidad Aquí podemos mejorar Lo que es la protección Aquí podemos mejorar Más o menos la zona De las cuales Quiero que al avión No le den Dejo que La parte donde Tiene más defensa El avión Es la cosa Como vean Hemos mejorado Armamento Gasolina Y a ver Que Que pasa Ok Volvemos a despegar Es que por Usted dice Ja Facilísimo Avanza Avanza Aterriza Ja Ni que ha avanzado Ahí Usted ve ese pedacito Tan pequeño No he logrado Avanzar Porque me ven A pierna Cada rato Vamos a echarme Aquí un poquito De soldaditos Veo Oye Ya me destruyeron El timón De mando Dígame que puedo ir No me están dando No me están dando Así que Iba Iba a ponerme ¿Cómo se llama? Aterrizar Pero ya ni me Te ocupo Por aterrizar Si forzando un toque Ahí el motor Para que sube Lo más alto posible Vamos por los 1500 Por los 1600 metros Estoy subiendo Lo más alto posible Para lograr Aquí vamos a seguir Subiendo hasta Hasta donde nos den Hasta que nos den Llegamos justamente A mi récord A la zona donde Llega Y sobrepasado Pero aquí Me voy aquí Porque no puedo Alzarlo Entonces me voy Un toque de pica Para agarrar velocidad El motor Para que lo tenga Entendido Esa es la que llegue Dígame 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 No Un poquito De combustible Más Caca Que quiere Como fue Me dice 85 Hice 85 De plata Que me va a servir Directamente Para mejorar Un toque No tengo Para mejorar Un toque No tampoco tengo Y este Tampoco tengo Bueno esta es la rueda De freno No me preocupo Tanto por eso Porque Yo soy master Yo soy un crack Bajando ¿Qué puedo mejorar Aquí? Defensa No Defensa Porque le estoy agregando Bastante peso Vamos a ahorrar Para llegar a 65 Este es un otro juego Verdad Que ustedes pueden Descargar Ahí También Para que vea Publicidad Y toda la cosa Pero bueno Ustedes aquí Van subiendo Es que si hubiera Este dolor de cabeza Ustedes dicen Facilicemos Facilicemos Porque estoy en los primeros Niveles de campaña Cuando ustedes Más adelante Te borbandean Por todos lados Ustedes no saben Ni de donde Te salen balas Ten en cuenta Esto Ten en cuenta Esto Este cosa Que salen aviones Antes no estaban Que al menos Me miraron El ala Vamos Subiendo Entonces No Me aterrizo Contra usted Esparta Agua Que no me quedan Ahí Y ahí quedo No puedo disparar La bomba Nada Bueno Que bueno La protección De la gasolina Este momento La protección Lo tengo que tener En cuenta Que mientras más protección La agregue Tengo que manejar Tengo que manejar Manejar Mejorar El otro Que me permite No mejore Él y si Mejore El de combustible Verdad Voy a intentar Llegar Hasta el final Solo voy a tirar Las bombas No voy a disparar Ni nada Pero voy a subir Lo más alto Posible Quiero llegar A la última Sola Con la hélice Que tengo Me recuerda Que están Los mil Y resto Vamos a ver Tira un misil Aquí Y aquí Tira el otro Pero así Vamos a aterrizar Así Para que Le haga un poco De emoción Es que si estos Carajos No fueran Como se llama Como No Por favor baby Dígame que puedo Ojo Ojo Parece que vamos a llegar Parece Verdad Será que llega A lo que me estoy Masticando Sin gasolina Y que también En la otra Pude sobrepasar Mis récords Ojo Tenga en cuenta Que tengo Una buena altura Ya así Ya me voy aquí Picar Intento mantener Y no puedo creer Que voy a quedar Justamente Bueno Un poquito más adelante Donde Ahí Y lo peor Ahí estaba Viene un avión Me están disparando Disparo Borbandero Disparo para arriba Me vuelven ahí Disparo Me vengo Me enfoco Me quedo sin la barra Y altura Me quedo sin munición Vamos a ver Si lo sé Espartao No 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 Bueno Pude salir Pero aquí Tenga en cuenta Que el tren También lo podemos Destruir Solo vamos a ver Si lo encuentro Aquí tira la bomba Si le doy Se pondría Más de la Vamos Vamos a mitad Camilo Y tenemos La mitad De gasolina Y suele No O sea Por eso le digo Mientras más vamos Más enemigos Hay No De cuánto Me están Borbandeando Estamos en zonas Enemigas Gente No sé Si vamos a poder Pasar Vamos a chupar Ah Por eso Ojo Ojo Bajo lo máximo Que pueda Intento más o menos Subir No me dieron No No Me dieron Ojo No me estago Así que no tengo Ni municiones Para disparar De Ando Tien Solito Mayday Mayday Nos caemos Nos caemos Nos caemos Al menos que hay Cosa Es Para Como Como Otro Deño Este Salvaste Que no Llega Bueno Para que vea Como va El juego Gente Aquí voy a dejar El video De hoy Espero que El juego Le haya Encantado Como siempre He dicho Suscribanse En el canal Dejen Su Grandioso Like Que nos va Para más También denle A la campanita Para que le estén Llegando Más Notificaciones De mis Vídeos Y como Siempre He dicho Quiero ver Si puedo mejorar Algo Como siempre He dicho Chao Adiós